Hola, hola amigos. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo más destacado de esta nueva actualización. Así que acompáñenme. Vamos a esta parte de acá en la nueva versión para que ustedes lo puedan ver. Miren, tenemos lo que es la nueva racha ganadora en declasificatoria. Allí está. Tenemos también la nueva arma, nueva lanzable. O sea, va a ser como tipo granada. Cuando tú lanzas a la pared, eso va a ir derritiendo. Así que increíble esta arma. También tenemos la nueva mapa en declasificatoria. Aquí está. Aquí está el anuncio. Entonces, increíble, ¿no? Bueno, también van a mejorar algunas armas. En este caso vamos a hablar de las CAR. Van a agregar los CHI y va a ser increíble, amigos. Yo tengo un arma que estaban regalando. Tiene doble velocidad de disparo y más uno de penetración. Entonces, con esto que van a agregar, va a estar al nivel o más superior que la arma evolutiva. También tenemos esto de acá. Progreso de por vida de aspectos de arma. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Se acuerdan cuando sale en algunos eventos como Luke, Royal, Torre de Rey? Saben agregar las cajas de arma. Entonces, cada cierto tiempo, si tienes bastantes cajas, o sea, si completas las cajas al 100%, vas a poder obtener la arma principal de la caja de por vida permanente. Es así como va a funcionar el evento. Entonces, ahora también tenemos la resurrección mejorada. Esto es como, ¿cómo te puedo decir? Tú tienes que comprar una tarjeta para salvar el nivel, para que no te bajen mucho. Bueno, más adelante les voy a explicar mejor. También quería indicarles que Garena también está regalando este personaje totalmente gratis en la nueva actualización. Así que ya saben, aquí está, amigos. Vamos a esta parte. Tenemos bastantísimos eventos. Miren, aquí está. El nuevo personaje que va a regalar Garena totalmente gratis, como les había mencionado. Ahora también tengo, quiero mostrarles esto. A ver por acá tenía. Esto, amigos. Van a estar regalando la MP40 Buffon por 7 días. Ya ustedes saben cuáles son los atributos que tiene esta arma. También los Ticket Royal por actualizar. Así que ya saben, amigos. Esto es lo que te quería mostrar en este video. Si tienes algo adicional, pues déjame saber aquí en el comentario. No te olvides de suscribir y dejarme tu like. Hasta la próxima.